Vamos a cambiar de tema. Esta noche iniciamos aquí en Meganoticias TVC una sección que espero la podamos pactar en este momento que sea de cada 15 días con temas que nos interesan a usted y a mí, que nos llegan directamente al bolsillo. Me acompaña esta noche en el estudio y de antemano le agradezco que nos regale unos de noto el maestro Edson Redive, subprocurador general de PRODECON de la Procuraduría de Defensa del Consumidor. Edson, qué gusto. Ya teníamos planeado esto desde hace algunas semanas, finalmente hoy se logra. Platícanos de entrada que todo el mundo se entere qué es, cuál es el objetivo de PRODECON. Muchas gracias, Paco, por el espacio y sobre todo por poner los derechos de los contribuyentes en la agenda pública. Sí, sí, sí. No están y no obstante tantos casos de corrupción y de expendio del dinero público, pues qué bueno que exista un espacio en el cual se tomen en cuenta los derechos de los contribuyentes. Y es precisamente a lo que se dedica PRODECON, Paco. PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Es un organismo autónomo que precisamente se encarga de acercar la justicia fiscal para quien con mucho esfuerzo sostiene el gasto público de este país. Ahora, mencionas el tema fiscal y uno inmediatamente se va a la declaración que acabamos de terminar, acaba de concluir el periodo de presentación de la declaración anual. Y uno de los grandes problemas es que no hay muchos todavía que declaran. Pero bueno, de los que sí, ¿qué problemas tienen? ¿Cuáles son los apoyos, las ayudas que le da PRODECON? Fíjate, la Procuraduría es un organismo muy completo en cuanto a facultades. Podemos asesorar a los contribuyentes respecto de cualquier duda. Podemos actuar como ombudsman ante un maltrato o una violación de derechos. Y también podemos ser intermediarios en las auditorías. Digamos que esas son las tres facultades principales. En relación con lo que comentas a la declaración anual, te quiero compartir un dato. Al corte del primer cuatrimestre de 2016, nosotros prestamos alrededor de 40 mil asesorías. Eso, en comparación al primer cuatrimestre de 2017, tenemos un aumento de 10 mil asesorías. Es decir, en este año atendimos a más de 50 mil contribuyentes que tuvieron alguna duda en general respecto a cómo cumplen en sus obligaciones fiscales. ¿Cuáles son los principales problemas? Respecto a la declaración anual, por ejemplo, atendimos a más de 7 mil contribuyentes que quisieron presentar su declaración. Y a partir de ahí hay algunos otros temas, como por ejemplo la falta de devolución de algún impuesto, la cancelación del certificado de sello digital, que eso lo trae muy de moda, déjame ponerlo así, el propio SAT. Embargo en cuentas bancarias sigue y sobre todo también en embargos a casa habitación. Son temas muy sensibles, Paco, para los contribuyentes de a pie. Tu patrimonio. Y que, insisto, con mucho esfuerzo pagamos día a día el gasto público. ¿Los resultados de esas asesorías son positivos para el contribuyente? Sí. No nos limitamos nada más en la asesoría y qué bueno que me des esa pregunta porque te quiero platicar un caso real y concreto que seguramente le va a interesar mucho a tu audiencia. Nos estamos encontrando con muchas dudas respecto a las deducciones personales que hacen las personas físicas al momento de presentar su declaración anual. Sí. Nos encontramos con un caso en el cual este contribuyente, padre de familia, quiso pagar su colegiatura con cheque y con tarjeta y la escuela no se lo permitió porque en ese momento no tenía cómo recibirle el pago. Y lo paga en efectivo, le dan su comprobante al momento de declarar aseducible esta colegiatura de alrededor de 14 mil pesos y cuando lo identifique el SAT le dice, ¿qué crees? Como lo pagaste en efectivo y no en cheque o con tarjeta, entonces no pasa. Nosotros tuvimos acercamientos con el SAT para lograr una solución respecto de este asunto y el SAT en su papel, lo tengo que decir, que es de aplicar la ley, y me dice, bueno, este pago conforme a la ley tiene que hacerse no en efectivo sino con transferencia. Prodecon por eso decía que es un organismo muy completo. Nos fuimos a juicio, Paco. Si no nos da la razón la autoridad, nosotros podemos patrocinar a los contribuyentes en juicio. Y ahorita contamos con una sentencia en la cual en este caso en específico nos dice el tribunal el hecho de que el contribuyente no haya cumplido con la forma de pagar con cheque o con tarjeta, sino pagar en efectivo, no es razón suficiente para rechazarle su deducción. Y este contribuyente, esa deducción le da ya el derecho a obtener una devolución de saldo. ¿Sienta precedente? Por supuesto que sí sienta precedente, más el mismo no es obligatorio. Es por eso que agradezco muchísimo tu invitación, Paco, para que sepan de los contribuyentes de la existencia de la Procuraduría y para que sepan hasta dónde podemos llegar en aras de no nada más este tema, cualquier tipo de asesoría, duda o sobre todo queja del trato que reciben de autoridades fiscales, también podemos auxiliarlos con la intensidad que sea necesaria. Es que cuántas veces por un errorcito, una coma, un nombre mal puesto en tu declaración y se acabó. Y este tema que estás mencionando de las colegiaturas y del pago en efectivo, se aplicaría también a otros rubros. Por ejemplo, pagas una consulta médica y el doctor mayoritariamente, perdón doctores, pero mayoritariamente los doctores no te reciben tarjeta de crédito. Eso es una realidad, Paco, y como bien lo comentas, esto se puede espejear, digamos, o llevar al terreno del pago de honorarios médicos. ¿Qué pasa? Que la ley establece que quien paga lo tiene que pagar en cheque o con tarjeta, pero la ley no establece que el médico está obligado a recibirlo con esos medios. Entonces, el médico, hay que decirlo también, porque también hay que señalar a los contribuyentes que por culpa de esos contribuyentes, algunos otros que son quienes pagan la consulta, sufren. Los doctores, con cualquier, no estoy diciendo que todos los doctores, pero algunos dicen, oye, yo no acepto los pagos ni con tarjeta ni con cheque, a mí paga en efectivo. Dejan en un estado muy vulnerable al contribuyente, porque lo que pagan por esa consulta y lo que le puede dar un saldo a favor a este contribuyente, a este padre de familia, pues simplemente se le rechaza y ahí es donde intervenimos nosotros y estamos requiriendo, Paco, también a los doctores. Claro. ¿No? Pues, Edson, ¿te parece si hacemos un acuerdo, valga el término, cada 15 días tener a alguien de la Procuraduría que nos ayude, que nos dé luz en algún tema? ¿Te parece bien? Extraordinario. Un espacio aquí en la noticia. Al contrario, los agradecimos, somos nosotros y lo que esperamos es que más gente conozca de la Procuraduría. Te agradezco muchísimo. Gracias, Paco. Un gusto tenerte aquí. Que estés muy bien.